Un juez de control de garantías envió a la cárcel modelo de Bogotá a cuatro hombres que con armas cortopunzantes amenazaron y despojaron de las pertenencias a los pasajeros de un bus de Transmilenio en el occidente de Bogotá y que se camuflaron además entre los manifestantes. Estos jóvenes fueron capturados cuando huían después de asaltar a los pasajeros de un bus de Transmilenio. Los sujetos después de despojar de las pertenencias a varios de los usuarios huyeron en un vehículo particular. Una de las víctimas en medio de los gritos llamó la atención de la policía que de inmediato inició la persecución. En el momento de las capturas las autoridades comprobaron que dos de estas cuatro personas tienen antecedentes judiciales por hurto agravado y extorsión.